¿Qué tal? Un día más con vosotros para presentaros algunas de las noticias aparecidas en el portal noticiasdelaciencia.com. Soy Manuel Montes y os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal. Los gecos son reptiles entre los que figuran especies conocidas por nombres populares como lagartija o salamanquesa. Gracias a los diminutos y pegajosos pelos del vello de sus dedos, estos animales poseen una impresionante habilidad para aterirse a las superficies, lo que les permite proezas tales como correr por paredes y techos. Su habilidad de correr encima del agua es otro de sus superpoderes, y ahora hay que añadir otro más a la lista. Un equipo del Instituto Max Planck ha demostrado que los gecos son capaces de controlar sus saltos de un modo que les permite hacer aterrizajes muy difíciles, como por ejemplo en una superficie vertical, toda una hazaña para animales sin alas. Los gecos con rabo pueden saltar de un tronco de árbol a otro y aterrizar sin caerse de él. En cambio, los gecos que habían perdido la cola de forma natural no pudieron mantenerse en la superficie tras el abrupto aterrizaje, y en consecuencia se cayeron del tronco del árbol tras el primer contacto con él. El mecanismo que el animal aplica para amortiguar el impacto es doblar su torso hacia atrás hasta 100 grados. Durante la flexión, las patas delanteras pierden agarre. Solo las patas traseras permanecen sujetas. Esta inclinación del torso hacia atrás disipa la energía al empujar la cola con fuerza hacia el tronco. Los animales que han perdido la cola no pueden disipar suficiente energía y caen. La cola actúa como una quinta pata, ayudando al geco a estabilizarse tras el impacto. Unos investigadores han diseñado un brazo biónico para pacientes con amputaciones de miembros superiores que permite a los usuarios decidir y ejecutar movimientos del modo en que lo haría una persona sin ese problema. La nueva tecnología combina un control motor intuitivo con cierta capacidad sensorial, que proporciona sensaciones táctiles y la impresión de estar moviendo la mano cuando la prótesis lo hace. El brazo biónico es obra de un equipo de la Cleveland Clinic y es el primero en probar a la vez sus tres funciones, una motora y dos sensoriales, con una interfaz cerebro-máquina. La interfaz cerebro-máquina se conecta con los nervios remanentes de la extremidad incompleta del usuario. Permite a los pacientes enviar impulsos nerviosos desde su cerebro a la prótesis cuando quiere moverla, así como recibir información física del entorno y transmitirla al cerebro a través de los nervios. Las prestaciones del sistema permitieron a los participantes en el estudio realizar mediante el brazo biónico tareas con un grado de precisión similar al logrado por las personas sin la discapacidad. En las personas a las que se les ha practicado una reinervación sensorial dirigida, cuando se toca la piel de la zona con pequeños estimuladores rebotizados, se activan los receptores sensoriales que permiten a los pacientes percibir sensaciones de tacto. Además, cuando los usuarios piensan en un movimiento concreto de su brazo biónico, los músculos reinervados se comunican con la prótesis computarizada para que se mueva de la misma manera. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. Cada año se diagnostica esta enfermedad a más de 2 millones de personas en todo el planeta. La mayoría de las personas que desarrollan un cáncer de pulmón tienen un historial de tabaquismo, pero entre el 10% y el 20% nunca han fumado. El cáncer de pulmón en quienes nunca han fumado se da con más frecuencia en las mujeres y a una edad más temprana que el cáncer de pulmón en la gente fumadora. Los factores de riesgo ambientales, como la exposición al humo de tabaco ajeno, al radón, a la contaminación atmosférica y al amianto, o el haber patecido enfermedades pulmonares anteriormente, pueden explicar algunos cánceres de pulmón entre las personas que nunca han sido fumadoras, pero en muchos otros casos se ha venido desconociendo la causa. Un equipo de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses ha utilizado la secuenciación del genoma completo para caracterizar los cambios genómicos en el tejido tumoral de 232 personas no fumadoras con cáncer de pulmón. También han hecho comparaciones con tejidos análogos pero sanos, procedentes de personas sin cáncer. El análisis de las diferencias ha permitido comprobar que la mayoría de estos tumores surgen de la acumulación de mutaciones causadas por procesos naturales del organismo. Los resultados de este estudio ayudarán a conocer mejor cómo surge el cáncer de pulmón en personas sin antecedentes de tabaquismo y podrán guiar el desarrollo de tratamientos clínicos más precisos. La astronomía mediante radares envía señales al espacio y recibe los ecos cuando rebotan en un astro. Por sus características, solo funciona con astros cercanos, dentro de nuestro sistema solar. La astronomía por radar se inició en 1946, captando los ecos de señales enviadas a la Luna, Venus y otros planetas cercanos. Pero han sido, sobre todo asteroides, los astros más estudiados por radar. Habitualmente, el asteroide sigue una trayectoria que le lleva a pasar muy cerca de la Tierra y entonces el radar puede obtener información bastante fiable de él. Desde la primera observación por radar en 1968 del asteroide Ícaro, esta técnica se ha utilizado para conocer mejor las órbitas de asteroides que pasan cerca de la Tierra. Tales astros son potencialmente peligrosos porque una pequeña desviación de su trayectoria podría llevarlos a colisionar contra nuestro mundo. Las recientes mediciones por radar de Apophis, un asteroide potencialmente peligroso, ayudaron a descartar cualquier posibilidad de que impacte contra la Tierra en los próximos 100 años. Además, la observación por radar puede proporcionar información detallada sobre las propiedades físicas del astro, que solo se podrían igualar enviando una nave espacial y observándolo de cerca. El 14 de agosto de 2021, un asteroide con un tamaño de entre 20 y 30 metros, al que se le dio el nombre de 2021 PJ1, se acercó hasta una distancia aproximada de 1,7 millones de kilómetros de la Tierra. Fue el objeto número 1000 de estas características observado mediante radar astronómico. Fue el objeto número. Gracias por ver el video